RIVUAN MORAL DERMANO ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y está? Ya está, muy bien. Ahora está lento. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Y está listo? ¿Qué le ha pasado? Ya, ya está listo. Ya, ya está listo. Ya, ya está listo. lo que son 15 a 20 años se metió en casi 20 años muy está en casi 20 años ¿Claro para que podes tiradas a otro día? ¿Para que distribuyen? Pelozamos entre 40 años Tres el año De sentido Pesareca 40 años ¿Para que podes tiradas a un día? ¿Para cómo se ejecutan a partir de 30 años? Ok, Juan, vamos a distribuir.